Mancom 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 Palomar es clave, tío Vale No viene nadie, ¿no? El Palomar Este aborta, ¿eh? Este viene para aquí Pues igual le puedo achuchar Madafakas, tío Seguro que no lo he matado, ¿sabes por qué? Para el de Sinti va a decir Que voy a por ellos, estoy muy loco ¡Tenido bueno! ¡Tenido bueno! Bueno, at często hay otra cosa ¡Has de ella! ¿Y el otro, tío? No, estamos en zona, podemos esperar. ¿En serio, tío? ¿Cuál vistes, tío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sigue ahí el tío 2 trompos y te vas para el carrer Vale, y el colega Por ahí tiene que quedar uno ¡Gracias! ¿Qué haces, tío? ¿Cómo lo ha hecho el recortador, eh? ¡Hostia, Vaspi! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te encuentras, tío? ¿Cómo vas? Voy a pillarme en amarillo e intentar saltar Míralo 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 ¿Sabes lo que hace? Se cambia bien de sitio Míralo ¿Qué me dais si le duele? ¿Qué me dais si le duele? Le va a poner tomatado ahí, os cagáis Vamos, patas pa' vais Pues vamos a esperar aquí, tíos Una minuta Tengo piña, sí Tío, que le ha dado dos tiros con un care no muere, tío ¿Qué es esto, tío? ¿En serio? Fumadosis de balas, tío Eh? ¿Qué hace? Ah, vale, que he tirado todos los humos sin recargar ¿Qué? ¿Qué? ¿Se han follado? Ya está ese cabrón, tío Partida, borrita Aquí tendría que haber matado a 400 Esa ha sido buena Cúrate, cúrate ¡Ve, tío! ¡Qué falsos de juego! Esa ha sido mochosis, tío, claramente No te creo, tío, me has pinchado No te creo, tío, me has chivado Y no te creo, aquí tenemos A manera de p Dez FBI Y la fijación ¡Suscríbete! ¡No te creo, tío! Lleva tiro Voy a intentar bajar hasta ahí abajo, tíos Con el coche, pero lo veo un poco compli, eh A ver, esto está en zona Está en zona de puta madre, tíos Y el que estaba ahí Míralo No 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 te creo, tío Hostia, me estoy haciendo un puto lío con Y me lo roban, tío Y me lo roban, tío Va, ese cabrón me ha pitado la zona, pero bien, tío ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!